Hoy es 28 de noviembre de 2014, son las 10 con 6 minutos de la mañana. Ha quedado por fin, después de un mes de chapeo y de excavar bocetas, de traer las plantas, acarrearlas a su lugar definitivo, sembrarlas, juntar los plásticos en que vienen y deshacer, llevar a sitio de disposición final todos estos. Estamos en las parcelas policultivo y multiestrato de los ejidatarios María del Pilar Peña Cruz, que es esta parcela, ahí donde está esa seña verde, es donde marca el límite, y Ricardo Javier Gamboa Rocha. Lo estamos haciendo con sumo entusiasmo para contribuir a recuperar el medio ambiente. Nótese la gran cantidad de palma chita, que estamos protegiendo, estamos deshiervando de su alrededor como se puede apreciar, y además sembrando las palmas de coco, estas que se ve aquí espigadita y alta, es un ejemplo de ello. Nótese que el zocoleo es solo vegetación arbustiva, estamos respetando totalmente la vegetación arbórea. Allá al final se alcanza a ver a Seferino y Reyes Cuevas, terminando las últimas ocho pocetas para sembrar. Calculamos que alrededor de las 14 horas la misión habrá sido total y completamente cumplida. Éxito total. Vean nada más qué chulada de palmas. El chital, podría ser aquí llamado. Antes de que llegáramos aquí a proteger estas parcelas, la gente furtivamente se llevaba las pequeñas palmas y las venden a florerías de Chetumal. Las hojas las toman y envuelven los ramos, sobre todo en días de muertos, hasta de bodas. En fin, estamos muy orgullosos de la tarea realizada, y ojalá que podamos seguir con toda esta energía, que ha sido mucha la aplicada. Pero lo hacemos con un enorme gusto y emoción social, y deseo de contribuir a la equidad de nuestro planeta. Aquí por esta está la brecha, que separa la parcela de María del Pilar Peña Cruz, de la reserva del ejido, denominada Unidad de Manejo Ambiental para Preservación de la Flora y Fauna Silvestre, la tentación de cazar es mucha, no lo pueden hacer en la reserva, entonces ha habido algunos intentos de hacerlo aquí furtivamente, pero hemos podido vencer hasta ahora cualquier tipo de tentación de seguirla realizando. Vean nomás qué parcelas estas, preciosidad, ¿no? Es un auténtico santuario de flora y de fauna. Aquí, de este punto, exactamente, a 203 metros está el punto más alto, que es el vértice sur-oeste del polígono energético para la resurrección de la humanidad, que tiene así como 238 kilómetros cuadrados. Se siente la energía. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!